En La Paz no se para, en La Paz no hay paro, ya, nos hemos dado cuenta de que estas posturas y posiciones intransigentes, informales, donde no asisten a instancias de diálogo, son totalmente posiciones político-partidarias. La Paz no está de acuerdo con el paro en Santa Cruz. Les pedimos que paren y pedimos a los compañeros de Santa Cruz salir a trabajar, porque en ningún momento el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Gobernación se van a hacer cargo de sus deudas. Salgan a trabajar, compañeros, no sean engañados. La Paz no va a parar. Queremos también denunciar que el Comité Cívico de la Paz que asiste a este grupo es un acto apócrifo, al igual que el de Oruro y al igual que el de Sucre, igual que el de Trinidad. Es por eso que este paro, que supuestamente es a nivel nacional, se cae pedazo a pedazo. La Paz dice a todos los paseños, el trabajo continúa. El trabajo lo que necesita es una reactivación económica para todos los bolivianos. Nosotros queremos indicar lo siguiente. Nosotros vamos a respetar las resoluciones que saque la Comisión Técnica. Esas resoluciones las vamos a respetar, sea la fecha que sea, porque está participando ahí todo el país. Lamentamos de que Santa Cruz sale, vuelve, sale, vuelve. Una informalidad total. Es por esa situación de que la población de Santa Cruz tiene que salir a trabajar. Y en La Paz no se para. No estamos de acuerdo con el paro nacional. Eso es falso y mentira, porque es una posición enteramente político-partidaria que persigue afanes desestabilizadores a la democracia. Lo primero que vamos a hacer, que es con la acreditación que tenemos de la Dirección de Personalidades Jurídicas de la Gobernación, iniciar una demanda penal a este falso dirigente que es Antonio Alarcón, y después que no se esté quejando, porque sí le vamos a caer con todo el peso de la ley.